JORGE MIX EN GABINA 2017 Desde donde la tierra tembló Para ti, ¿por qué está mal? ¿O si canta lindo? Oye, pero dígame que sí, que soy yo Si, sabes que ya llevo rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo por pensar no se acelera el pulso Ya, ya me están usando más de lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero retirar tu cuerpo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a beso despacito Tiempo la pared de tu laberinto Ese de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Dejame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza ¡Bailale! ¡Sí! Yo solito Despacio Y sin prisa Porque está parado Quiero ver bailar tu pelo Quiero ser tu ritmo Que me enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Dejame sobrepasar las zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y te olvides tu apellido Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Porque eres malicia con delicadeza Pasito, pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Es que esa belleza es un ropa de cabeza Pero pa' montarla aquí tengo la pieza Por que esta marraba Por que esta marraba ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.